Y miren más información, como estaba previsto, esta tarde el Pleno de la Cámara de Diputados vota las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional y mi compañero Héctor Guerrero nos tiene todos los detalles. Héctor, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias Octavio, muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio. Pues en efecto hace unos segundos apenas el Pleno de la Cámara de Diputados acaba de aprobar por 463 votos a favor y uno en contra el dictamen por el cual se crea la Guardia Nacional después de una discusión de tres horas en la que básicamente se realizaron posicionamientos de los grupos parlamentarios pues quedó aprobado este nuevo cuerpo encargado de salvaguardar la vida, las libertades, dice la minuta además como la integridad del patrimonio de las personas, la generación, la preservación del orden público y la paz así como los bienes de la nación. Una Guardia Nacional, Octavio, que tendrá un mando civil designado por el Presidente de la República, aunque sus integrantes serán elementos de las policías naval, militar y federal y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se establece el plazo de los cinco años mientras que la Guardia Nacional desarrolla su estructura para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y después vuelvan a sus cuarteles. Así ha sido aprobada ya entonces la Guardia Nacional y turnada a las legislaturas locales para su estudio. Hay que recordar que son 17 congresos locales los cuales deberán avalar esta minuta constitucional que reforma 10 artículos de la Carta Magda. Octavio. Pues sin duda una votación unánime, 463 votos a favor Héctor, uno en contra. Sin duda una muy buena noticia para el país y sobre todo un día que marcará historia para esta Guardia Nacional que se oficializa el dictamen de su creación, ¿correcto? Así es, un día histórico calificado así por los propios diputados luego de haber alcanzado el consenso entre los ocho grupos parlamentarios y prácticamente replicar el acuerdo que se hizo en el Senado de la República. Hay que recordar que la Cámara de Diputados fue Cámara de Origen. El pasado 16 de enero en un periodo extraordinario se aprobó este dictamen, lo enviaron a los senadores. Ellos pues escucharon a las diversas organizaciones de la sociedad que habían protestado por lo que habían aprobado los diputados, se le hicieron cambios y los diputados decidieron aceptar estos cambios en el mejor consenso posible para aprobar la Guardia Nacional y ya turnarla entonces a los congresos locales para su análisis. Pues así las cosas se hace el dictamen de la creación de la Guardia Nacional desde la Cámara de Diputados. Héctor Guerrero, muchas gracias por la información, seguimos pendientes.